Bueno, vamos a resolver el siguiente problema de momento angular de un sodio rígido. Me dice que tenemos un disco, bien, sobre un disco de 200 gramos de masa y 0,2 metros de radio, se dejan caer verticalmente bolitas de plastilina, que se quedan adheridas al mismo a una distancia de 0,15 metros del centro. Cuando han caído 5 bolas, la velocidad del disco se ha reducido un 90% de la inicial, y me piden que calcule cuál es la masa de las bolitas de plastilina. Por lo tanto, tenemos un disco, bien, que gira alrededor de un eje, bien, tiene un radio, de acuerdo, y se dejan caer verticalmente, bien, bolitas, caen verticalmente unas bolitas, bien, a una distancia de 0,15, ¿vale?, del centro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener aquí claro? Pues tenemos que tener claro que el momento angular, bien, del sistema, cuando ya ha caído la plastilina y se ha quedado adherida al disco, pues se conserva, ¿vale?, se conserva ese momento angular. Luego, el momento angular inicial es el momento angular, ahí, es el momento angular final. Por lo tanto, momento de inercia inicial por velocidad angular inicial tiene que ser igual al momento de inercia final por la velocidad angular final, ¿de acuerdo? Voy a seguir despejando. Momento de inercia inicial será un medio de la masa por el radio al cuadrado, bien, el del disco, por la velocidad angular que hay inicialmente, igual al momento de inercia final, es decir, la del disco más la plastilina, un medio de la masa por el radio al cuadrado, más la de la plastilina, las bolitas que caen, que será M, por la distancia al cuadrado, R minúscula al cuadrado, que la distancia son 0,15, como pone aquí, ¿cuántas bolas caen? Caen 5, luego por 5, bien, es el momento de inercia final por la velocidad angular final. Muy bien. Bueno, pues sigo operando. Nosotros, voy a despejarme, será un medio masa del disco que es en kilos 0,2 por el radio al cuadrado, que es 0,2 al cuadrado por velocidad inicial, igual a un medio igual de la masa del disco por el radio al cuadrado, más 5 veces la masa de cada bolita por la distancia al eje, que es 0,15, como me está diciendo, y al cuadrado por la velocidad angular final, que no la conozco, pero me está diciendo que la velocidad del disco se ha reducido en un 90% de la inicial, como pone aquí. Luego, en vez de velocidad angular final, voy a poner, como se ha reducido en un 90% el del inicial, voy a sustituir esa velocidad angular final por 0,1, ¿vale?, el 10% que me queda de la velocidad inicial. Luego será por 0,1 y por la velocidad angular inicial. A mí lo que me están pidiendo es la masa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo me despejo esa masa de las bolitas, tengo que es un medio de 0,2 por 0,2 al cuadrado menos un medio de 0,2 por 0,2 al cuadrado por 0,1, ¿de acuerdo?, que es lo que tenemos aquí, y partido de 5 por 0,15. Y esto, 0,15 al cuadrado. Esto, con la calculadora, me da 0,32 kilogramos. Luego ya estaría terminado el problema. Si quieren ver más ejercicios de física, se dirigen a cómo se resuelve la física. Si quieren ver más ejercicios de matemáticas, se dirigen a cómo se resuelve. Y si quieren ver más ejercicios de química, se dirigen a cómo se resuelve la química.